Cada giro de la estrella Le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial Tal vez lo más progresista Pueda ser lo más sencillo cual dos tobillos sobre un pedal Cuando la ciudad va llena Una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar Y es un cuadro equilibrado Y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar Te hallaré pedaleando en el viaje de allá pa' acá Que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya Puede darte varios cambios Del manubrio a los pedales Hay muchos males por reducir Siempre hay estacionamiento Matas el estrés un rato y es más barato Dímelo a mí Vámonos bajando panza Vámonos librando venas Con la cadena que hace fluir Vámonos al teatro en bici A la chamba y a la escuela Hasta el bici de Mau o hasta de aquí Te hallaré pedaleando En el viaje de allá pa' acá Que nos vayan dejando Un carril pa' nosotros ya Anda en bici la banda Porque tiene su que se yo Cada vez más demanda Porque es mágica ¿A poco no? Ya súbase a la bici compa Trefese a la de montaña La bici urbana La bicicross Lléguele a la bicicleta Ya de menos a la eléctrica O a la estática Ya no hay tos Llegaré pedaleando En el viaje de allá pa' acá Que nos vayan dejando Un carril pa' nosotros ya Anda en bici la banda Porque tiene su que se yo Cada vez más demanda Porque es mágica ¿A poco no? Cumbia para las biclas Que nos mueven de allá pa' acá A ver si ya reciclan Un carril pa' nosotros ya Yo no – en bici la bici la misma Suscríbete y verás Gracias por ver el video.